Bienvenidos todos, todos se alcanzan a escuchar cuando hablo así, ¿sí? Mi nombre es Itamar, soy israelí, nací en Israel, en un jardín espectacular de mi mamá. Creo que de ahí empieza todo, en una aldea en el norte de Israel, siempre muy consciente de los jardines y mi primera carrera fue en horticultura, que es producción de plantas ornamentales, con énfasis en sistema de ariego, sistemas de fertilización y producción de plantas ornamentales, lo que acá en Colombia estaría lo más cerquita a agronomía, plantas no combustibles. Cuando salí del estudio, empecé a trabajar en una empresa de paisajismo que enfocaba en fuentes, que estaba en mi experiencia hidráulica, a trabajar en fuentes, cascadas, estanques, espejos de agua, etcétera. Y ahí fue que entendí que mi pasión realmente es menos la producción y propagación de plantas ornamentales y mucho más el diseño e instalación de plantas ornamentales. Fui a Nueva York a estudiar en el Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx, otros tres años, puro diseño de paisajismo. Salí de la universidad y empecé a trabajar en una empresa neoyorquina, varias empresas neoyorquinas, primero como jardinero, literalmente, después ya supervisor, diseñador, hasta que aprendí lo mío. Ahí fue mi primera exposición a paisajismo muy urbano. Antes donde yo trabajaba era un paisajismo de fuentes, cascadas, muy rural en su principio. Y fue ahí cuando empecé a conocer paisajismo mucho más urbano. Mi primera exposición a jardines verticales, que no conocía antes, cubiertas verdes, etcétera. Empecé ahí mi empresa, que se llama Terreno, Estudio de Paisajismo. Trabajé ahí un buen par de años con la empresa y después lo trají acá a Colombia ya constituida, ya con un portafolio para empezar, ya con conocimiento. Y debo confesar que mi conocimiento no fue sólo el diseño. Para mí, hoy en día, aún pienso y creo que para ser un buen paisajista, no es suficiente ser un buen diseñador. Uno necesita este conocimiento profundo a las plantas. Uno necesita conocer sus plantas desde su país a la floración hasta el término de su ciclo. Y es la combinación entre las dos, que me parece que es realmente el oficio de paisajismo. Trabajé a Colombia hace más o menos ocho años. Yo creo que mi español hoy en día ya está bien. Seguramente hay unos errores gramáticos en la presentación, me disculpas si hay unas palabras que no digo perfecto o que no logro terminar, me entienden. Llegué a Colombia y lo que más quería yo hacer es seguir estudiando, era todo nuevo, vegetación tropical completamente, salvaje. Yo quería que alguien me enseñe, ok, eso es el lenguaje acá, acá utilizamos estas plantas, acá diseñamos así, acá funcionamos así y encontré nada. En su momento no había maestría, no había especialización, ni diplomado, ni talleres, ningún tipo de conocimiento sobre paisajismo, o hasta hábitat sostenible, sostenibilidad. Todo este tema no estaba popular para nada. Juntos con mi pareja empezamos un centro de capacitación, que se llama Organismo, está en Tenjo, Cundinamarca. Yo también muestro una foto de la ISO que tenemos ahí en Tenjo. Y es un centro enfocado en capacitación, en trajer muchos profesores de afuera y nacionales de Colombia, y nosotros también, y capacitar y dictar clases y talleres y diplomados sobre esos temas. Funciona principalmente con dos departamentos, uno de bioconstrucción, adobes, pacas de jeno, costales de tierra, pañetes de tierra, etcétera. Y la otra de paisajismo y horticultura y agricultura. Estamos también abriendo un departamento de artes y oficios con conexión a construcción, trabajo con metales, carpintería, moldería, etcétera. Y eso es más o menos yo, así llegué yo a la industria, así llegué a Colombia, tengo terreno acá trabajando hace ocho años, ha sembrado, instalado, yo creo que aproximadamente dos mil metros cuadrados de jardines verticales en todas las ciudades principales de Colombia, muchos clientes, muchos proyectos de paisajismo. Debo confesar que yo no me enfoco en organismo, en urbanismo, perdón. Lo mío no es una escala tan grande, lo que yo enfoco más que todo es la estética del espacio verde. Tenía la suerte de trabajar con arquitectos muy talentosos, Virgilio Sierra, Gabriel Leán, entre mucho, mucho más. Y tengo la suerte de estar acá hoy en la universidad a contar un poquito del camino de paisajismo en la historia. Cómo empecé, dónde empezó, en varios sitios, cómo desarrolló y qué trajo a lo que es hoy en día paisajismo. Y un poquito más allá, a dónde yo solo puedo estimar, de a dónde va, qué tendencia ahorita, qué estamos empezando de hacer acá en Colombia, porque estoy presente en el mercado colombiano. Entonces, yendo un poquito atrás, vemos círculos verdes que presentan como los tres inicios de paisajismo en el mundo. Dos occidentales y uno oriental. Empezamos del occidente, un poquito de cómo empezó. Y hablamos del primer nacimiento de casi la humanidad, en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, ufrates y tigres. Estamos hablando lo que hoy en día es norte de Siria, Irak, eso es el centro de donde nació este estilo de jardín, lo que hoy es puro Isis, desierto total, muy poco habitable, y necesitaban ubicar exactamente en las zonas de los ríos que conectaban el mar negro con la bahía persa. Ahí empezaron los primeros imperios, también tenían Babilonia, tenían los primeros imperios, primeros reyes, civilizaciones que creía, también los primeros escritos, tenían los primeros parques de casa, un jardín menos formal, menos diseñado. De esto no tenemos evidencias más de textos escritos. No sabemos exactamente cómo estaba diseñado, esto asumido por textos griegos escritos. Sabemos por textos que en Abujanete, en la segunda imperia babilónica, o terminó o construyó de cero los jardines colgantes de Babilonia, un elemento que nos quedó con nosotros hasta hoy en día. Lo construyó para ella un jardín que describe los textos griegos, lo increíble, lo frondoso, lo paraísico que era, algo que no se vería en ningún otro lado, impresionante, algo que trataba de ser casi espiritual. Ahora, estaba colocado en un zigurat, zigurat era la manera que construyeron en estas zonas, no exactamente pirámide, pirámide con pisos, que no sabemos exactamente si era para astronomía, que sabemos que ya manejaron, o temas de seguridad, o tema espiritual, pero lo que sí vemos de los textos, es que para hacer este tipo de teraseado, y poder sembrar en construcción en teraseado, ya sabían muy bien dos cosas. Primero, riego, hidráulica. Sabían cómo bombear y utilizar gravedad, para poder regar los distintos niveles de los jardines colgantes de Babilonia. También sabemos, que sabían impermeabilizar. Con materiales distintos de hoy en día, no estamos hablando de geomembranas y geotextiles, estamos hablando de materiales parecidos a asfalto, pero sabían impermeabilizar también. Entonces, hoy en día, cuando vemos un edificio como el Bosco Vertical, en Milán, que hizo el boom, famoso, todo, no es tan innovador como pensamos. Las cosas ya estaban hechas, las cosas sí sabían, lo único es que no lo utilizamos en construcción durante mucho tiempo. Y vamos al otro centro, donde empezó en Egipto, donde ya tenemos evidencias dibujadas. Ya no es un texto escrito que nosotros usamos nuestra imaginación, para poder asumir que había. Ya tenemos dentro de tumbas, dibujos muy claros, que sí existía paisajismo, que había un diseño muy simétrico, muy geométrico, muy de agricultura, mucho de producción, lo que sabemos de los textos griegos, que en Babilonia no era concentrado hacia producción de comida. Pero en Egipto, ya vemos un diseño lineal, simétrico, muy dedicado a producción de comida. Pero en un diseño estético, alcanzamos a ver las muras, el muro que enceraba toda la zona, alcanzamos a ver el portón, alcanzamos a ver hasta gente trabajando, las herramientas que usaban, las variedades que usaban, las palmas, el sícamore, plantas en el agua, el lotus, el papiro, se alcanza a ver dibujos exactos, que nos hacen saber, cómo era el jardín Egipto. Y vemos unos muros muy altos, que enceraban, y no era sólo por seguridad, no era tanto por seguridad personal, ni por animales, también era simbólico. Estamos en desierto, hostil, vientos fuertes, calor insoportable, cero agua, y estos muros, separaban este mundo hostil, invivible, a un paraíso, encerado, algo fértil, algo frondoso, verde, con la presencia de agua, siempre colocado claramente, en el borde del Nilo, porque más adentro, no había cómo existir. Eso es lo que sabemos, de los jardines egípticos, claramente todo en muy pocos puntos, pero ya tenemos los primeros conocimientos, de qué palmas. La palma datilera, que hoy palma phoenix, es una variedad que utilizan, por ejemplo, en el mercado de paisajismo, en Bogotá mucho, es una de las únicas palmas, que viven bien en tierra fría. Sabemos del ficus, lo que llamaban el árbol de la vida, y que tenía también, vemos el primer contacto religioso, con plantas. El olivo, con su tronco de 200, 300 años, para mí hoy en día, sigue siendo el tronco, uno de los más bonitos, que hay en el mundo. Sabemos de los frutales, de los comestibles, que comían, las ciruelas, almendras, higueras, granadas. Sabemos del papiro, en las orillas del río, de donde producieron el primer papel. Sabemos del loto, que vemos en dibujo, en los estanques de agua, hizo uso, en varias, para varias cosas, utilizaron casi todos la planta, desde su tallo, a canastas, hasta el mismo flor, como perfumen, hasta la flor mismo, es afrodisíaco. Y ahí vamos a las Cleopatras, que ya sabían, ellos eran las primeras, las cosméticas en el mundo. Cosechaban, no sólo por comestible, cosechaban para poder, por fumar, y crear la primera cosmética, en el mundo. Las rosas, el jazmín, y las flores, las amapolas, ancianos, raramente, las flores que usaran, todos eran, en alguna manera, a los sígenos, a los sígenos es la palabra, a los sígenos, perdón. Y hasta ahí, vamos un poquito, y saltamos a Persia. Persia empezó, en el mismo sitio, como Mesopotamia, en Babilonia más, Ciro conquistó, comió, Babilonia, y creció, y creció, y creció, como la primera imperia, que sí, se empezó mucho en el mundo. Lo interesante, es que ya no quedaban, los jardines, solo ahí. Acuérdate, que Persia, alcanzó a llegar, hasta la India. Si antes, estábamos solo, entre los dos ríos, Persia, la que hoy es Irán, alcanzó a llegar, hasta la India. Alcanzó a llegar, casi a toda Arabia, Norte África, y hasta España, que no nos alcanza, a estar en el mapa. Alcanzó a llegar, hasta Europa, y llevar su estilo, de jardín, a todo el mundo, a lo que después, llegó a Europa, y un estilo, que hoy en día, todavía lo vemos presente. Y su estilo, era una mezcla interesante, entre los dos, entre la Babilonia, y los egipcios. Era un diseño, muy geométrico, por su ser, como ven en, en Akshay Jahan, pronto, en Humayán, en la India, mostrando, como llegó hasta ahí, ya vemos un diseño, muy, muy geométrico, tal cual, como lo vimos en Egipcio, pero, el estanque, de agua, muy central, siempre, y dos canales, cruzándolo, a cuatro cuadrantes. Estos dos canales, eran, el seguimiento, o la interpretación, de los dos ríos. La tierra, entre dos ríos, se volvió, los dos ríos, que cruzan, el mundo, el jardín. Habían también, otros tipos de jardín. El jardín formal, el Baj, o el Chajar Baj, Chajar Baj, es cuatro jardín, los cuatro cuadrantes de jardín, y había el Maidán, el parque de caza. Saben, que la imperia ya creció, y trajeron todos animales exóticos, a un parque, encerado, para que ellos, pueden ir, en caroza, y cazar, como deporte, como aprovecho. Y teníamos en Maidán, tratando de, describir, los primeros tierras, paraísicas. En Persia, la palabra paraísica, es un espacio exterior, encerado, el primer jardín. Y, en Persia, es donde pudieron, expresar tanto, este elemento paraísico, en todos sus jardines. Lo interesante es, que lo cuadrado que es, lo, simétrico que es, la siembra adentro, siempre era al azar. Ellos no sembraron, planeado, lineal, agricultural, como los egiptos. Cogieron la geometría, y simetría, de los egiptos, pero, randomal, al azar, la siembra, dentro de los cuadrantes. Otra vez, acordamos, que estamos, en una zona, mucho más difícil, en el mundo, que estamos acá, y que, el agua, era importantísimo, era la fertilidad, de todo. Y que, el sol, era algo de cuidado. Entonces, todas las circulaciones, empezamos a ver, arbolización, en la circulación. Empezamos a ver, las primeras estructuras, que son lo que hoy, patios, o pérgolas, algo que conecta, lo encerado, la casa, hacia el jardín. Vemos, en muchos, setos, que protegen, de los vientos fuertes, las zonas sembradas, adentro. Llegaron, ser, todos. El Taj Mahal, tiene un jardín persa, clásico, cuatro cuadrantes, perfectas, canales de agua, simetría persa, impecable. Fueron los griegos, realmente, con magnus, que cogieron, a Persia, y pasaron, su conocimiento, pero los griegos, en paisajismo, no desarrollaron mucho. Su conocimiento, era mucho más científico, mucho más botánico. Fueron los romanos, que empezaron, a coger, este mismo diseño, de cuatro cuadrantes, simetría, y hacer los primeros, jardines romanos. La siguiente, imperia Roma, que conquistó, casi toda Europa, se ven mucho, parecido, mucha, aparecencia, entre los jardines romanos, y a los jardines persas. Vemos los mismos cuadrantes, la misma simetría, vemos los primeros poda, primer tapiori, el primer, lo que vamos a ver, después en el renacimiento, el control, sobre, la planta, el control del humano, sobre el jardín. Otra cosa muy interesante, pasó en la imperia Roma, que ya la escala del jardín, no era únicamente imperial, no era sólo para el emperador, o la aristocracia, se llevó a un estrato de comerciantes, el rus en urbe, era trajerlo verde, del campo, hacia la ciudad. Las casas de comerciantes, ya tenían, no sólo los emperadores, ya tenían zonas verdes, zonas abiertas, dentro de la casa, tenían el atrium, en la entrada a la casa, que también se utilizaban, para reservar agua lluvia, pero también era un patio, en la entrada a la casa, con vista de varios, de las habitaciones, y tenían el peristío, un jardín decorativo, no hecho para agricultura, cuando las casas eran más grandes, o en campo, también tenían jortus, que era ya dedicado, al cultivo, pero este jardín, era completamente ornamental, completamente para el aprovecho, completamente para poder tener discusiones, comer afuera, estar afuera, vemos los primeros, conexión completo, entre la casa y el jardín. no necesito contar seguramente, en la facultad de arte del renacimiento, pero lo que cambió en los jardines, para mí más que todo, en el renacimiento italiano, son dos cosas principalmente, son dos cosas principalmente, el increíble juego, entre lo horizontal, y lo vertical, si alcanzan a ver, la simetría quedó, se desarrolla, la simetría se vuelve más tapete, más texturas, pero sigue, bastante simétrico, bastante cuadrado, el juego, entre lo vertical y lo horizontal, es el primero, y el segundo, es que por fin entendieron, que el jardín, no necesariamente termina ahí, el jardín, no tiene que estar, completamente encerado, con un muro de seis metros, Roma, Italia, ya no es tierra tan hostil, ya no simboliza, la separación, de lo exterior, a lo interior, a lo paraísico, ya podemos aprovechar, el paisaje atrás, hacer nuestro jardín, ver tres, veinte, mil veces más grande, depende del paisaje que tenemos, y aprovechar, y completar, y utilizar el paisaje, que hay más allá del jardín, que estamos haciendo, son los primeros, que lo hicieron, en el occidente, mientras en el oriente, pasó casi mil años antes, Francia, la llevó, un paso más allá, en el renacimiento, porque hay una diferencia, seria, entre Italia y Francia, Italia sigue siendo, muy mediterráneo, tierra menos fértil, tierra más montañosa, tierra que hay que adaptar, la construcción, la casa, la vila, el jardín, al terreno mismo, mientras en Francia, se adaptaron, el jardín, a la construcción, los terrenos, son mucho más planos, mucho más fértiles, mucho más fáciles, de cultivar, vemos mucho más variedades, en general, en renacimiento, estamos hablando, de unos principios, de diseño, de simetría, perfecto, pero también, empoderando, la persona, más grande, más compleja, de mantenimiento, está mi jardín, más poder, tengo yo, el uso, de escala, nada se paraba, frente, tú entras al jardín, a la finca, y ves de una vez, todo el tamaño del jardín, su inmenso alcance, alcanzas a ver la casa, en el final, y los franceses, hicieron más, pasaron este mismo, estanque, estanque de agua persa, hacia el frente, de la casa, para que refleja, y se vea, aún más grande, todo con un eje central, muy perfecto, para que uno, entre ahí, y dice, wow, que jardín tan gigante, que castillo tan gigante, esto fue el uso, de los jardines, con los franceses, en unas texturas, tapetes, metieron los primeros colores, pero aún, si dan cuenta bien, tenemos los mismos cuadrantes, la misma geometría, perfecta, hasta que llegamos a la isla, a los ingleses, que pasaron, por los tudores, y pasaron, por esos procesos, de un poquito más geométrica, más protector, pero ya con William Kent, Gertrude Jekyll, y varios paisajistas más, ellos fueron los primeros, que ya no concentraron, sobre simetría, no concentraron, ni siquiera, sobre la estructura, en el jardín, sobre la forma, eran los primeros, que empezaron, a utilizar horticultura, mostrando, que yo sé, diseñar plantas, porque, sé que planta, está perfecto, al lado del otro, y como, cada planta, que necesita, para estar en su mejor estado, para estar florecido, para estar presente, para crecer grande, y la mezcla de plantas, fueron los primeros, horticultores, de verdad, que ya no era el énfasis, la forma, del jardín, el diseño del jardín, tanto, como más, la mezcla, de las plantas, las texturas, los flores, esto era el énfasis, en los jardines ingleses, y es lo que hoy en día, aún sigue siendo, un gran parte, y el, talento principal, de ser paisajista, poder, afuera de pensar, como diseñador, en forma, geométrico, equilibrio, asimetría, simetría, saber pensar, en el conocimiento, de las plantas, utilizar nuestras, plantas, como si tenemos una paleta, de colores y texturas, en la mano, y estamos dibujando, como artistas, no sólo hoy, también en tres años, en cinco años, y en veinte años. Y pasamos al oriente, a qué pasó en el oriente, toda la geometría, toda la simetría, cero, jardines chinos, y por algún motivo raro, nadie sabe que es un jardín chino, nadie escuchaba de jardín chino, todos saben que es un jardín zen, que es un jardín japonés, nadie sabe, que es un jardín chino, sin embargo, esto fue el origen, de los jardines japoneses. Japón estaba, permanente, influida, por China, durante toda la historia. Hace, casi tres años, fui a Japón, a un mes y piquito, de búsqueda de jardines, de conocerlo bien, y poder, no verlo sólo en fotos, y ver todos los jardines, y se ve claro, la influencia china, permanentemente. Alcanzan a ver que, la geometría, cero, un estanque de agua, muy grande en el centro, el jardín rodeaba, un estanque de agua, el equilibrio, está hecho en asimetría, y no en simetría, y es, todo un diseño, muy distinto, es una representación, del cielo, tienen el mismo elemento, de espiritualidad, en los jardines, tratando de crear, un proceso, en el usario, el que pasa, tiene que pasar, alcanzar la paz mental, y el desarrollo espiritual, provocar cambios, emocionales, en el espectador, pensaban, en el usario, y una de las cosas, más interesantes, fue, se saltó dos, fue, que son los primeros, escenográficos, como se dice, diseñadores de escenas, y nadie vio el jardín, en una sola vez, no era como en Francia, en Italia, en todo el occidente, que uno entraba al jardín, y vería todo el jardín, no, era escenas, tras escenas, detalles, tras detalles, caminas, en un camino, muy incómodo, en piedra, tras piedra, para llegar a un punto, donde, ahí puedes elevar la vista, y ver una escena, un paisaje, una planta, un detalle, un algo muy sutil, y normalmente un muro, que te tienes que pasar, a tu siguiente escena, caminar y circular, tu siguiente escena, ahí otra vez parar, y otra vez circular, muchas escenas distintas, era una experiencia, muy distinta, en jardinería, en paisajismo, que el occidente, una cosa, bastante particular, dos, en el norte, de China, los jardines, estaban mucho más imperiales, en Beijing, eso es en Chengde, varias horas, afuera de Beijing, donde los emperadores, chinos, escaparan, para Beijing, hace mucho calor, en verano, mucho calor, y los emperadores, escapaban de Beijing, en el verano, para escapar el calor, y estar en un sitio, más ventilado, entonces, en el norte de China, vemos unos jardines, de unas escalas gigantes, escalas occidentales, mientras en el sur, vemos unas escalas, mucho más pequeñas, mucho más, otra vez, de otro estado, también, no solo emperadores, comerciantes, enfocaban en jardines, vemos también en China, el primer texto, escrito, sobre paisajismo, primeras reglas, de diseño, primero, descubrimiento, y sorpresa, lo que hablé, sobre, escenas distintas, en un solo jardín, crear experiencias, distintas, mientras haces, un recorrido, la primera relación, entre la piedra, y el agua, el ying, y el yang, la piedra, representando, el masculino, en el mundo, la permanencia, durante la vida, no como el humano, temporal, la piedra, que dura, y dura generaciones, y el agua, el femenino, el arterio de la tierra, el que conecta, la información, de un sitio, para el otro, pero también, la preverancia, si agua, gotea sobre piedra, el material, más duro, el masculino, igual a logra, porforar, y cambiar, y modificar, y el agua, tenía más este elemento, que en el occidente, que era el sobrevivir, ven distintos, detalles muy distintos, de diseño, vemos estructuras, muy distintas, y son las influencias, chinas, con el budaísmo, y antes del budaísmo, que impactaron a Japón, también abría, y cerraba, al China, Japón abría, y cerraba, hasta el occidente, en esta, ya estamos hablando, más adelante, cuando habrían, un poquito más contacto, con el occidente, pero lo que más me gusta, en los textos japoneses, de jardín, es que sus jardines, se enfocan, en equilibrio, inestable, esa es la sensación, que están tratando de dar, algo siempre, al punto, de romperse, uno nunca sienta, este mismo, tranquilidad, que tienen de ver, y conocer todo, Japón, si lo conocemos, geográficamente, está hecha, por islas, saliendo del mar, y esto va a ver, mucho, con lo que diseñaron, la cultura indígena, en Japón, era el Shinto, que como en la cultura, indígena, en Latinoamérica, tenía mucho contacto, con la naturaleza, sus creencias, eran basados, en la naturaleza, adoraban dioses, que eran parte, de la naturaleza, en Shintoism, habían, miles y miles, de dioses, cada planta, cada elemento, el viento, el agua, combinado, con el taoísmo, que llegó de China, que trajo la leyenda, de los cinco islas, con los ocho monjas, que llegaron a inmortalidad, al paz infinito, en sus jardines, y mucho, del diseño, japonés, está enfocado, en este elemento religioso, en simbolizar, en jardines occidentales, no vimos nada simbólico, nada simboliza otra cosa, pero en jardines orientales, gravía puede simbolizar agua, una roca puede simbolizar una montaña, elementos están simbolizados, en el jardín, lo que no vimos nada, en lo occidental, hay tres tipos principales de jardines japonés, los jardines de recorrido, escala más grande, que hacen exactamente este diseño, diseño de escenas, durante todo el jardín, creando esos elementos, su presa, descubriendo nuevas zonas, puntos focales, enfocando tu visión, hacia donde ellos quieren que la llevan, y hay los jardines, lo que hoy volvieron tan famoso, y lo que empezó de esa manera, que son los jardines zen, si empezaron en templos, si empezaron como parte del budaísmo, como cuando desarrolló el budaísmo, son jardines de una sola escena, una sola escena, muy tranquila, muy relajada, muy meditativa, llena de simbolismo, la gravía es claramente agua, las rocas son claramente montaña, los musgos, o los pasos pequeños, son vegetación, son la tierra, elemento en diseño, en el jardín japonés, es la belleza del vacío, lo profundo, lo sutil, la serenidad sorprendida, son estos elementos, un poquito más complejos, en diseño paisajístico, que nació en el oriente. El Sakuteiki, es el texto, antes estaba en China, pero más elaborado, más con elementos, cumplir los deseos de las rocas, cuando uno diseña un jardín japonés, empieza con las rocas, va, busca sus rocas, la consigue, la trae al jardín, la colocas, uno frente al otro, todo el diseño de solo las rocas, y construye ese diseño, todo el jardín, alrededor de estas rocas. Esos son elementos principales en el diseño, la asimetría, o el equilibrio asimétrico, y el soplo de sensibilidad, y el soplo de sensibilidad, una estética muy distinta. Esto fue un poquito lo que empezó, lo que era, y ahorita tratamos de cambiar un poquito el tema, voy a ver cómo voy de tiempo, para hablar de lo que está pasando hoy en el país. Bien, lo voy a tratar de presentar, en una manera, mostrar cinco tendencias en paisajismo, por ojos, de cinco diseñadores principales, que lideran la industria del paisajismo, hoy en día, mundialmente, lo más famoso, es lo que más trabajan, trato, de lo más distintos, uno que el otro. Empezamos con Piet Adolf, un holandés, creció en Haarlem, no tan lejos de Amsterdam, horticultor, empezó el negocio, porque montó con su esposa, un vivero, de producción. Piet, hoy en día, representa como el nuevo movimiento, en paisajismo, que se le llama, los nuevos perenes. Para explicar, qué significa, nuevos perenes, planta perene, o perenial, contra de anual, anual florece, echa semilla y muere. La planta perene, en sitio de estaciones, retoña en primavera, se crece hasta el verano, florece en primavera, o florece en verano, se oxida, o se vuelve rojo, amarillo en otoño, y se desaparece en invierno, y se vuelve y nace, tiene estaciones, tiene cículo, pero sigue varias y varios años. Acá las plantas perenes, claramente no mueren, y es algo que vamos a hablar, más adelante. Pero es Piet, que sabe hablar, sabe usar, estas estaciones, y estas texturas, y el proceso de la planta, tan presente, en su diseño, mezclando distintos colores, mezclando distintos texturas, en una manera, que por mí, irrepetible, en todo el mundo, hoy en día, diseña casi praderas, bordes largas, eso podría ser, un cuadro, en la sala, de cualquier persona, él se muestra, su conocimiento, él se muestra, que él si está utilizando, manchas largas, como un artista, utilizando sus colores, pero creándolo, en algo vivo, en algo en el jardín, que si vas en febrero, o en julio, vas a ver, dos jardines, completamente distintos. Para mí, eso es su talento, eso es su especialidad, lograr crear estas combinaciones de colores, de texturas, lograr crear manchas y ondas al infinito, es para mí, este, que es una continuación muy directa, del jardín inglés que vimos, es lo que hoy dirige mucho, de la industria del paisajismo, hoy en día. Él, pues como hoy ya, todo el mundo es uno, holandés, pero también hizo el High Line, en Nueva York, hizo uno de los parques, más presentes, en Estados Unidos, también. Muy impresionante, fui a ver varios jardines de él, en Europa, en Estados Unidos, y de verdad, es, es la manera de él, anticipar, cómo se va a ver hoy, cómo se va a ver, en par de semanas, cómo cuando una flor, se para de florecer, la siguiente mancha, ya empezó a florecer, cómo él mezcla, con los colores, es algo que no vemos, en ningún, otro diseñador, hoy en día. Él sí, cogió el maestro de esto. Y de ahí, vamos a Andrea, ella es un seguimiento, no del inglés, ella es un seguimiento, del jardín italiano, del renacimiento, un poquito, de utilizar la vista, que está al otro lado, y aprovechar la vista, como parte de su jardín. También es muy exitosa, en todo el mundo, en trabajos comerciales, de alta escala, y de pequeña escala, y es mucho más estructural, no estamos hablando, de bordes, de pradera, estamos hablando mucho, de completar, y utilizar, o prestar, el paisaje, que está atrás, adentro de sus jardines, con una formalidad, y forma, muy parecido, a lo que vimos, en los paisajes italianos, utilizando poda, utilizando forma, muy distinto, que pied, pero igual, logrando crear, unos dibujos, unos elementos, cosas impactantes, cosas diferentes, que otros diseñadores, en el mundo. Lograr a jugar, lo vertical, y lo horizontal, con el mismo talento, que tenían los italianos. lograr a pensar, en el reflejo, como hicieron, en el renacimiento. Lograr a completar, o imitar, elementos estructurales, a lo que va, más allá, del paisaje, que está diseñando. El jardín, se terminó acá, en este muro, pero es tan, complementario, con el viñedo, que hay atrás, que se vuelve, todo esto, el visual del jardín. Se vuelve, mucho más allá, que el solo jardín, que está diseñando. Sabe crear, mucho ritmo, mucho movimiento, en sus jardines, que es lo que se hace, tan especial. Lo despeluqueado, al lado de lo formal, la forma, y la informa, es lo que se hace, tan popular, utilizando, muchas texturas, y menos flores, en sus diseños. Completando, estructuras, mucho más definidas, en el paisaje, de lo que vimos antes, con Piet. Mira cómo, completa, la misma, esquema de siembra, adentro del jardín, un talento, casi japonés, para que, el jardín, se ve como si terminó, en la otra colina. Panegas, y Panegas, después, mientras, podría ser, un lote, muy limitado. Y vamos a Patrick Blanc, un botanista francés, que hoy lo veo, mucho más artista, que botanista, muy presente, en el mercado, completa la construcción, es el maestro, el rey, el que reinició, el cesar, como lo quieren llamar, de los jardines verticales, en el mundo. Botanista francés, con mucho conocimiento, también de sus plantas, sembrando hidropónicamente, sin sustrato, sus jardines verticales, en todo el mundo, que en cada jardín vertical, hay, cien, doscientos, trescientos, variedades distintas de plantas, en cada uno de sus jardines. Esa es su oficina, su oficina, sentado, atrás de una selva, impresionante, sentado encima, de un acuario, haciendo, jardines espectaculares, fachadas, completando, construcción, en todo el mundo, en toda Europa, en todo Asia, haciendo elementos verticales, como tótems, y estilos, que todos, después, ahorita en Colombia, pues hay jardín vertical, donde mi dentista, en todos los hoteles, en todos los edificios, todo empezó de él. El Sila, revolvió, los jardines verticales, como un acabado, en arquitectura, acabado válido, y estético, que los paisajistas, y arquitectos, y diseñadores, lo utilizan, hoy en día. Su conocimiento, botánico, lo hizo, lograr, a sembrar, tantas variedades, conociéndolos, él sí hizo, una investigación, muy profunda, durante toda su vida, de qué plantas, funcionan, bajo cuál condición, en situación vertical, cómo analizar, los nutrientes, que necesitan, cómo nutrir, y fertilizar, las plantas, y él logró, volver uno de los, más activos, en jardines verticales, en el mundo, haciendo, comerciales, haciendo también, trabajos públicos, mira un puente, tan aburrido, y tan feo, y cómo termina, cuando su acabado, es verde, un túnel, que podría hacer, cualquier, insignificativo, pero con el acabado, que él lo dio, lo volvió, un elemento, estético, un elemento, paisajístico, centro comerciales, ya no sólo fachadas, elementos distintos, hoteles, interior, exterior, centros comerciales, se está volviendo, atrás, adelante, eso, y seguimos, a otro diseñador, impactante, en el mercado, la empresa, se llama, Secret Gardens, y lo que me gusta, presentar en ellos, es que, bueno, no es pradera, no es lo italiano, del impresionante, del paisaje prestado, no es tan arquitectónico, en la manera, que no es un acabado, no es fachada, es el detalle, es movimiento de paisajistas, que concentran, en el detalle pequeño, en paisajismo urbano, en la combinación, de material, en cómo el deck, encuentra la gravía, en qué tipo de materia, de cómo crear, en los elementos estructurales, también el contraste, y el diseño, cómo pensar en cada esquina, en cada elemento, salir de la escala gigante, y concentrar en la escala pequeña, concentrar en lo bonito, del detalle, del espacio verde pequeño, en la mezcla de plantas, utilizando las plantas, como su elemento, más arquitectural, lo que vamos a ver ahorita, en otros diseñadores, pero la mezcla de macetas, el detalle, las texturas, en los elementos estructurales, y cómo completan, el lenguaje vegetal, que están utilizando, jardines en escalas, más pequeños, pero pensando, en todo el espacio, como uno, es lo que lo hacen ellos, tan exitosos, ya fuimos a, estamos en Europa, Estados Unidos, volvimos a Europa, ahorita estamos en Australia, esa es una empresa, que su centro, de industria, está en Sydney, pero alcanzan a ver, que el diseño, es muy distinto, es pensar en el ritmo, del jardín, y en cada esquina, en cada estética, como ya mucho más, diseñador, menos conocimiento, botanista, menos conocimiento, horticultural, pero un diseño, mucho más, valiente, si lo puedo decir, utilizando elementos, que no utilizaban antes, pensando, cómo jugar con poda, para crear estos elementos, tan especiales, pensar en la textura, pequeña, suculenta, la estructura, de un cordiline, las estructuras, distintas, de las plantas, cómo completan, cada detalle, y cada espacio, en nuestro espacio, verde, los primeros, que piensan, en cuartos, exteriores, entendiendo, que nuestra casa, se va más allá, que nuestra sala, y nuestra cocina, que es agradable, cocinar afuera, que un espacio afuera, puede ser un espacio, valorado, y utilizado, más afuera, que adentro, que podemos tener, esta utilidad, al espacio exterior, ahí alcanzan, a ver los detalles, pensando, en cada elemento, qué es lo que le hacen ellos, tan especial, trajendo de todos los estilos, pero pensando, en el pasto, con la hoja, más pequeña que hay, para que crea, este despoluqueado, abajo de la esquina, tan recta, de la maceta, y cómo trajer, un elemento, completamente asiático, a todo, y cómo pensar, en los tonalidades de verdes, y en elementos iluminarios, y cómo completar, el detalle pequeño, no importa, de qué punto del mundo, lo estás trajendo, haciéndolo, hasta el último detalle, pensando en el sonido, el agua, el ángulo de luz, el material, que encuentra, uno con el otro, eso lo que para mí, lo hace a ellos, tan especiales, como empresa de diseño, y volvemos, a Estados Unidos, pero al desierto, a Arizona, no a San Francisco, donde está, a Steve Marino, que su diseño, es mucho más, escultural, y mucho más, estructural, trabaja principalmente, con cactus, con plantas, muy, de mucha forma, que se ven como, esculturas, y la completa, con colores, valientes, latinos, con mucho volumen, en el diseño, mostrando, el contraste absurdo, entre lo rojo mexicano, al azul plateado, mostrando, con el contraste, la textura, impresionante, de cada planta, más que todos, los cactáceas, y los árboles, resaltando, los troncos, de los árboles, resaltando, la forma, de las plantas, utilizando, lenguaje vegetal, muy distinto, mucho más, hacia lo latino, pero también, creando unos paisajes, estéticamente, irrepetibles, muros, inclinados, espacios, volúmenes, puntos focales, pero mucho juego, de horizontal, en la textura, de atrás, a lo vertical, en el material vegetal, a lo contraste, que se puede crear, al reflejo, pero utilizando, la estructura, y la forma, de la planta, misma, como su instrumento, principal de diseño. Y con esto, nos enfocamos, un poquito, a donde estamos, a donde estamos, ahorita, y qué está pasando, qué pasó, qué empezó, en Colombia, después hablando, un poquito, de los desafíos, y las ventajas, que tenemos, las dificultades, que tenemos, como paisajistas, y empezando a hablar, un poquito, de la historia, indígena, que tal cual, como hablamos, en Japón, lo que sabemos, más que todo, de la cultura indígena, es menos diseños, claramente, tampoco, no es que sobrevivió, mucho, arquitectura, y muchas estructuras, y muchas ciudades, para poder ver, pero definitivamente, sabemos, que las creencias, eran más creencias, religiosas, más la creencia, en la planta, en los dioses, de las plantas, el contacto, con los, con lo espiritual, de las plantas, y también, lo agricultural, sabemos, muy claro, que en toda Latinoamérica, lo agricultural, era muy, desarrollado, la manera, del teraseo, si es allá, o en la ciudad, perdida, pero cuando yo veo, estos, huertas gigantes, o elementos, que aún, logramos ver, para mí, eso sigue, siendo paisajismo, la persona, que construía esto, pensó más allá, de la tecnología, de las terrazas, pensó también, en la forma, pensó también, en la estética, del tema, y lo vemos también, en toda Asia, en el mismo, cultura indígena, y después, llegó lo colonial, y ahí, se nos acabó, un poquito, lo agricultural, lo, lo indígena, que vimos, y vemos, los primeros impactos, de lo colonial, ahora en Colombia, pasó algo muy interesante, para mí, en lo colonial, claramente, la arquitectura colonial, que es la continuación, del peristío, el patio, que vimos atrás, el atrium, todo lo que hablamos, de lo romano, lo trajo acá, a casas también, alrededor de un patio, pero algo muy interesante, pasó en Colombia, los patios mismos, si tenían, el diseño principal, español, de donde llegaron, pero los exteriores, de las casas coloniales, tenían un jardín, mucho más, impactado, inglés, que español, que español, era mucho más persa, mucho más cuadricular, mucho más, formal, pero en los jardines, igual en casas antiguas, en Colombia, vemos, algo distinto, en la afuera, vemos algo, mucho más, sutil, como lo inglés, mucho más, romántico, mucho más, nostálgico, si lo podemos llamar, un jardín nostálgico, y creo que eso, hace muchos, de los jardines, en Colombia, más que todo, en Bogotá, es lo que muchas personas, tratan de crear, después de estos patios, son los detalles, más que los, patios formales, y estructurales, realmente hay patios, espectaculares, en toda Colombia, tierra fría, y tierra caliente, si los colores, son más caribes, o menos calibres, lo que pasó mucho, en zona caliente, en zona caribe colombiana, es que la mayoría, las plantas, que estamos utilizando, son plantas tropicales, no porque no hay otros, no es porque había allá, estamos utilizando, plantas de hoja grande, de flor grande, porque también, son significativamente, de menos mantenimiento, y menos necesidad, de atender el jardín, y lo vemos mucho, en jardines, en sitios tropicales, pero vemos casas, de mucho tiempo, con los jardines, pero lo que vemos, es exactamente este, en las afueras, de la casa, ya vemos algo, mucho más inglés, mucho más silvestre, y si, para mí, el jardín colombiano, se enfoca en nostalgia, cuando yo trato, de entender, la mayoría de mis clientes, cuando entro, qué quieren, muchas de las personas, me mencionan, el siete cuero, en la finca de la mamá, muchas de las personas, me mencionan, el rosal, el jardín de la abuela, o las dahlias, o alguna planta, crea una nostalgia, es también, algo un poquito, de paisaje prestado, porque quieren llevar, lo que el frutal, a veces, la maraboya, en Medellín, si no queremos hablar, de siete cuero, muchas veces, es trajer el frutal, de la finca, y sembrarlo en el patio, sabiendo que no va a ser, exactamente, de la producción, es tratar de crear, esta sensibilidad, en paisajismo colombiano, y lo que me gusta, como diseñador, y como hoy en día, me gusta mucho, contestar, esta necesidad, a nostalgia, en jardines, en Bogotá, y en Colombia. Hablamos un poquito, de las, ventajas, y dificultades, y desafíos, que tenemos, en la industria, del paisajismo, en mi ojo, claramente, en Colombia. Primero de todo, tenemos arquitectos, increíbles, de verdad, hay muy buen gusto, en arquitectura, en Colombia, puedo decirlo, si ha viajado, mucho en el mundo, y si, hay muy buenos, arquitectos, y hay jardineros, que llevan, 50 años, en jardinería, hay jardineros, que empiezan, a trabajar, a los 14 años, con el papá, y llevan 70 años, y todavía, son jardineros, orgullosos, y eso es lo que dedican, lo que no pasa, en muchos países, en el mundo, un jardinero, con 50 años, no, jardinero, es algo que alguien, hace adolescente, y pasa, a la siguiente profesión, acá, dedican a jardinería, entonces, tenemos, increíbles arquitectos, diseñadores, increíbles jardineros, pero no hay nada, intermedio, el arquitecto, no sabe mucho, de plantas, puede diseñar, un jardín increíble, sin conocer, plantas, no va a quedar, como su diseño, que él intentó, el jardinero, tiene, todos los conocimientos, de plantas, sabe mucho, de plantas, sabe cómo manejarlas, cómo fertilizarlas, cómo trabajar, el sustrato, todo, pero gusto, y diseño, y sensibilidad, de diseño, no la tienes, porque nunca aprendió, las plantas, lo hicieron aprender, cómo manejarlas, y casi horticultura, pero no sabe, de diseño, y es por eso, que trato yo, enfocar, tanto mi capacitación, en esta gama, en la gama, que conecta, los arquitectos talentosos, con los jardineros, increíblemente, capacitados, es este, lo que nos hace falta, para lograr, en mi opinión, a llegar a un nivel, mucho más alto, y mucho más valiente, y mucho más real, en paisajismo, en Bogotá, y en Colombia. tenemos otro problema, que es que nuestra, y lo puso en la manera, más delicada que pudo, ojalá no hay ningún viverista acá, está aún en desarrollo, toda la industria de horticultura, cuando yo estaba trabajando, en Estados Unidos, necesitaba un solo vivero, más, sentaba en mi sala, vi los 500 plantas, que tienen, de cada variedad, la pedí, por tamaño automatizado, todos venían, en tres distintos tamaños, con distintas alturas, todos llegaban igual, el uso, era mucho más fácil, yo podría imaginar, miles de texturas, en mi cabeza, acá no la puedo, acá tengo que salir, en la mañana, ir a cinco viveros distintos, encontrar, unos de ese tamaño ahí, unos de ese tamaño allá, un poquito allá, un poquito ahí, ese tiene este, mañana no tiene esto, es mucho más difícil, para diseñadores, por eso, terminan muchos, en diseños, mucho más básicos, porque, yo no quiero prometer, a un cliente ahorita, los, la planta especial, increíble, que yo quería, porque no sé si mañana, va a estar en el vivero, porque hoy hay, y mañana no hay, entonces diseño, con lo mismo Duranta, para ir a lo fijo, y eso es lo que terminamos haciendo, limitando un poquito, con la cantidad de plantas, que tenemos en el mercado, colombiano, a lo que podemos utilizar, como paisajistas, y es bien impresionante, porque tenemos una biodiversidad, enorme, con todo el respeto, en Colombia, si yo salgo afuera de la ciudad, veo mucho más distintos tipos, de plantas, que cuando salgo de Nueva York, o de Barcelona, o de Tel Aviv, o de cualquier otra ciudad del mundo afuera, la biodiversidad en Colombia, es mucho más amplia, sin embargo, las plantas, utilizamos, la librería de plantas, que utilizamos comercialmente, es mínima, en comparación a estas ciudades, caminando en los calles de Nueva York, o cualquier capital europea, son mucho más allá, que los jardines en Bogotá, en capital colombiana, perdón. Clima tropical, puede ser una ventaja, es una ventaja, pues acá crece todo, yo en Israel, cuando estaba sembrando, me tocó sembrar, regar, fertilizar, acá la tierra es infértil, todo está difícil, acá estamos en una tierra de un metro, donde yo vivo en Tenjuay, un metro de capa vegetal fértil, de una estructura increíble, tenemos lluvia casi todo el año, no tenemos que asustarnos tanto por llego, tanto por fertilización, todo casi pasa solo, casi podemos aprovechar plantas tropicales, que no se logran aprovechar en otros sitios todo el año, yo puedo sembrar un plátano decorativo en Nueva York, y más, tengo seis tipos de plátanos decorativos en Nueva York, para frío, mientras acá tengo solo uno, pero acá estaría todo el año, ahí se mueve, acá sigue creciendo, y creciendo, y creciendo, esa es la ventaja, pero la desventaja es, ¿se acuerdan Pieta Adolf? como él crea estas manchas de colores, eso solo pasa en estaciones, las plantas en primavera, todos florecen al mismo tiempo, en la misma semana, todos para echar semilla ya, o multiplicar ya, o llamar a las abejas, ya, entonces todos florecen en el mismo tiempo, acá no, acá se florece de a poquito, a poco, poquitos flores allá, la planta florece todo el año, pero de a poquito, entonces este elemento fuerte, de tapete de color, es mucho más difícil de crear, es mucho más difícil de crear, este tipo de drama, en paisajismo acá, entonces hay que pensar, diseñar un poquito distinto, utilizando las texturas, alucinantes, que tienen las plantas tropicales, acá todo el año, pensando en un diseño, de pronto un poquito más sutil, algo que no requiere, este drama, este impacto, este volumen, en la adaptación, al perenal trópico, el no tener que contar, con el impacto de las estaciones, el no tener que ver el jardín, volviendo amarillo, rojo, botando flor, el poder de utilizar algo, con menos drama, en tierra caliente hay, no, hay estaciones en Colombia, la lluvia y no lluvia, la presencia del viento, y la no presencia del viento, modifica nuestro jardín un poquito, pero nunca en la misma escala de impacto, en tierra caliente, los árboles si alcanzan a florecer, antes de hojas, pero es mucho menos impactante, y por eso, terminamos en Bogotá, por estos desafíos y dificultades, con una ciudad que más o menos 80% de las zonas verdes, terminan en Duranta y Begoña, en la misma planta amarilla, y la misma planta roja, en toda la ciudad, y no sólo en Bogotá, en todas las ciudades de Colombia, es impresionante, en uno de los países con más biodiversidad en el mundo, el lenguaje de paisajismo, en 80% de las zonas verdes ante jardines de edificios, son menos de 10 plantas, es absurdo, y es lo que insisto yo, dictando muchos talleres y muchos diplomados, esperando, que no sólo estoy creando mi competencia, estoy creando en 20 años, distinto paisajismo urbano y rural en Colombia, a esto voy con estas charlas. Y hablamos un poquito de lo, de a dónde va, en qué estamos en el mercado ahorita, porque no está todo negro, no está todo amarillo y lojo, si hay muchos paisajistas, muchas empresas, cada vez más activas, de buen gusto, de buen conocimiento, desafortunadamente muchos capacitados por fuera, es otra cosa que no tenemos mucho en Colombia, aún no hay muchos programas académicos, enfocados en paisajismo y en diseño de jardín, pocos, difíciles y empezando, y eso también va a cambiar mucho, en el paisajismo en el futuro. Pero tenemos Diana Wiesner, que creo que no hay nadie más presente, en el mercado colombiano hoy en día, mientras yo estoy dando esta charla acá, ella está dictando una charla en Harvard, juntos con Marta Fajardo, juntos con su fundación de los ceros orientales, su enfoque es muy nativo, muy de bosque, muy de estar consciente, qué hay afuera de la ciudad, y qué era la ciudad antes que volvió a la ciudad, y qué tipo de plantas son nativos, y fáciles, y no requieren mucha fertilización, y mucho mantenimiento, eso es su diseño, es más, recuperar zonas traumatizadas, con una vegetación muy nativa, que está muy en el bosque de tierras frías, en las afueras de Bogotá. Tenemos empresas como, todas las empresas miembros de Recibe, Recibe es una red colombiana, de infraestructura vegetal, muy importante en Colombia, en mi opinión, somos varias empresas enfocadas en paisajismo, en fachadas verdes, en cubiertas verdes, arquitectura más verde, ecotelao, que hoy le llaman el lecho, esa es arquitectura más verde, haciendo unos jardines verticales, groncola, haciendo unos jardines verticales, en una escala mundial, mundial, jardines verticales de escala grande, en toda Colombia, con Recibe, ya tenemos, poniendo Bogotá, como una ciudad, en el mapa, en el mundo del paisajismo, llegó el foro, mundial, de fachadas verdes, llegaron, pues llegó Patrick Blanc, acá a dictar en Bogotá, y tenemos presentes, muy presentes en el mercado, jardines verticales, y cubiertas verdes, la ecología, atrás de todo, ya lo tenemos consciente, el aislamiento térmico, las ventajas ecológicas, de utilizar material verde, como acabado en construcción, se está volviendo, más y más y más consciente, y más utilizado, en paisajismo, tenemos paisaje urbano, cuando, que también, completa construcción, en una manera, más distinta, menos fachadas, menos se especializan, en fachadas y cubiertas, y más en antejardines, una empresa, que también, trabaja muchísimo, hace mucho antejardines, mucho edificaciones, en Bogotá, utilizando manchas largas, Olarte también, otro paisajista colombiana, muy modernista, que hace muchas casas, de alta gama, en Colombia, y termino mostrando, un poquito, mi portafolio personal, un jardín vertical, en Astrid y Gastón, Social Colectivo Café, un jardín interior, vertical interior, en Peñas Blancas, Krebs & Waffles, Bogotá, Baranquía, un jardín vertical, bordeando una piscina, paisajismo, en Mesa de Yeguas, en varios distintos proyectos, un centro comercial, grande con casi 400 metros cuadrados, de jardín vertical, y todo paisajismo, de una cuadra, una casa en Santa Ana, también, tratando de enfocarlo, tropical, en una manera, un poquito menos, de menos drama, de menos sonido, de menos contraste, proyectos comerciales, Juana la Loca, Osaka, un poquito de cubiertas verdes, Teleport, mi versión, Piet Odolf, en Colombia, afuera las oficinas de Formica, en Bogotá, patios pequeños, pensando también en el detalle, y en el cambio de texturas y colores, en paisajismo, casas de campo, también pensando en el detalle, de cada esquina, y reverdeciendo casas de campo, completos, con estas manchas, con estas praderas, con este conocimiento horticultural, en las plantas, es lo que trato de transmitir mucho, en paisajismo rural, un poquito de publicaciones, que hicieron sobre nosotros, sobre nuestros proyectos, en Anapoima, una fachada, de un edificio en Usaquén, el paisajismo, de un proyecto en Sopó, un jardín vertical, en botellas Pets, en Galería La Central, jardín vertical, hecho en Musgus, en Santa Ana, etc. y termino solo mostrando mi programa, poquito, porque no es de tomar un diploma, escoger un conocimiento pequeño, en algo que le interesa a alguien, y empezar de ahí, a saber cómo cuidar mejor nuestros jardines, a saber cómo ampliar un poquito, la conciencia verde, la conciencia de la estética, en diseño de jardines en Colombia. Muchísimas gracias por el tiempo y concentración, y por venir acá. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos este momento para resolver inquietudes. Buenas, me presento, mi nombre es Walter Martínez, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, gracias por mostrarnos tantos jardines lindos. Debo hacer una claridad, Itamar, y es, si existen dos escuelas en Colombia, en Cali y en Medellín, a nivel de pregrado, de posgrado, dos. Ok. En este momento, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Paisajistas, ya estamos acercándonos a las 50 personas, entonces, pues un poquito una precisión, ese hueco que tú muestras entre jardinería y arquitectura, ya no es tan grande, ya no son sólo Diana Vélez, Marta Fajardo, hay mucha gente trabajando, yo creo que eso es justo decirlo, y lo otro que creo que es importante también aclarar es, paisajismo es mucho más que jardinería, y hay una dimensión muy importante para, como una disciplina para entender los lugares, incidir en el planeamiento urbano, incorporar algo que yo, me gustaría que lo mencionaras mucho más, que es los sistemas naturales, que va más allá del ornamento, y de los colores, y las texturas, y es llegar a la profundidad de los lugares. Muchas veces, el paisajista debe aparecer, es antes del arquitecto, es la parte más importante, es el paisajista el que tiene mucha información, para poder incidir en que las construcciones se hagan donde deben estar, y no donde después pasa lo que pasa a nivel inclusive urbano, y lo estamos viviendo en estos días, con los mocoas, los manizales, etcétera, etcétera, eso es paisajismo también, es otra escala, pero esa escala urbana es importantísima y necesaria en este momento en Colombia, no sólo los jardines, que son muy bonitos, pero digamos es una de las maneras de verlo. Gracias. De acuerdo total, por eso empecé la charla diciendo que estoy enfocando más mi charla, menos al urbanismo, yo personalmente no dedico a investigación nativa de sitios, no dedico a diseño urbanístico, dedico a esta escala, por eso empecé, a lo importante que es exactamente esto, la emoción después, la estética, la nostalgia, el detalle, y menos de lo que estás hablando que es totalmente válido, hay programas, pero estás hablando de todo, se cuenta, es aún poco, en la cantidad de arquitectos, ¿cuántos arquitectos hay? En la relación todavía, sí, está empezando, no está negro, está muy bien, y hay muchos movimientos bonitos, pero aún falta, faltan muchas más maestrías, faltan muchos más programas, estoy de acuerdo, hay muy importante la investigación urbana, el tema, el paisajismo antes, y el diseño urbano, y escala de Mocoa, pero no es tanto a lo que enfoqué esta charla específicamente, por eso no lo mencioné tanto, lo importante de esto. Yo quería hacer una pregunta, veo que todos los ejemplos, son siempre como de incentivos, iniciativa privada, como empresas, clientes privados, digamos, ¿cómo ve usted con su experiencia, con su conocimiento del mundo, el enfoque público, digamos, no sé, Highline, no sé cuál haya sido la iniciativa así, público-privada, pero ¿cómo ve un posible desarrollo, digamos, acá en Colombia, en Bogotá, o en ese orden? Veo proyectos increíbles pasando, otra vez, en escala un poco más urbana, parques y corredores verdes, son importantes en Bogotá, y importantísimo el desarrollo de eso, y está pasando bastante, bastante más. Yo trabajo público más atrás de la fundación Organismo, significa que no entro como fundación, no lo hago como mi profesión, dedicar a proyectos urbanos, ha hecho varios en Medellín, varios en Bogotá, pero de sin cobrar, de tratar de mejorar espacios verdes existentes, pero sí, el diseño de espacios públicos en Bogotá, es también lo que va a prender la conciencia, a todo el mundo de mejorar más allá de sus espacios verdes, estoy muy consciente de la necesidad de mejorar, no sé decirte cronográficamente, qué debe pasar primero, no sé si yo despertando gente, aprendiendo y hablando sobre paisajismo, y la estética de la decoración, es lo que va a llevar que terminan haciendo antes, o es al revés, sé que cada uno puede cumplir con su parte, y ojalá llegar a este nivel que estamos hablando con Bogotá, con corredores verdes mucho más presentes. En cuanto a la parte del riego, qué cuidados se deben tener, o hay alguna estandarización, o ese tema del riego, sobre todo en los jardines interiores, cómo se hace para que no genere afectaciones en la infraestructura. Como él dijo, llamar al paisajista antes del arquitecto, instalo muchos sistemas de riego hoy en día, mucho porque es técnicamente lo que enfoqué mi estudio en, en hidráulica de sistemas de riego, y en jardines verticales, todo es sobre riego. Yo llegué acá a Colombia diciendo, como casi tratando de, por lo menos en cubierta, decir no, no instalamos sistemas de riego en cubierta, sembramos plantas nativas que aguantan los veranos, hasta que no llovió ocho meses, seguido. Hoy en día, instalo sistemas de riego, casi en todas las zonas verdes, exterior e interior, todo lo que diseño, instalo con sistema de riego. Para lograr asegurar, este crecimiento y desarrollo saludable de las plantas, sin, yo perdí la posibilidad personalmente, de lograr anticipar la naturaleza acá, la perdí. Yo pensé en algún momento, ok, hay verano, abril, lluvias, mil, todos los que me trataban de vender cuando llegué acá, pero no, acá puede haber un verano muy largo, no sólo hablando de Bogotá, en la costa puede no llover, más de un año seguido. Entonces, para mí riego es clave en paisajismo, es importante porque es lo que va, a sostener todo su paisaje, todo su jardín. Entonces, sin sistema de riego, el verano empieza a marchitar, lo que, acá también el mercado no acostumbrado a estaciones, en Estados Unidos, o en Europa, o en cualquier sitio de estaciones, uno está acostumbrado que las cosas se amarillan en otoño y se mueren en invierno. Acá, el clientel, la persona no te acepta ninguna hoja amarilla, en ningún caso, en ningún jardín, ni adentro, ni afuera, ni fachada, ni cubierta. Todo el concepto de pradera nativa, es muy difícil aún a comercializar con la persona. No necesariamente es buena cosa, pero es la realidad. Y por eso sí, es muy importante y es muy viable. las mangueras de goteos, es tal cual como, si me preguntas cómo pasó el agua en toda la casa, llega la ducha de la cocina, la llave del jardín afuera, el sistema hidráulico está diseñado para la casa y debe estar también diseñada en todas las zonas verdes, que también consumen como nosotros, agua y sin agua no van a lograr esa vida. Quisiera hacer una pregunta que está relacionada con el tipo de plagas, es muy distinto tener un bosque nativo, donde hay un cierto diálogo entre especies, incluso cierto control biológico que se puede manejar, pero en estos jardines verticales, ¿qué tipo de plantas y en ese caso cómo manejas plantas, plagas, palofillas, enfermedades? Cuando llegó Patrick Blanca a Colombia, el botanista a la que mencioné ahí de jardines verticales, lo primero que hizo a todos nosotros, no sólo yo, estamos todos los que estamos haciendo jardines verticales, la nueva moda de Colombia y todos nos, después de sacarlo a un tour larguísimo, bueno, pero ¿cómo así? Yo utilizo 150, 200 plantas en cada jardín vertical y acá puedo contar seis, toda la razón, yo personalmente lo estoy cambiando, uno no para de aprender, yo también aprendí después del congreso con él, que sí, no lo está haciendo lo suficientemente bien. En tierra fría tenemos mucha suerte, las plagas son pocas, son muy fáciles de luchar hasta orgánicamente, la mayoría de los afides sí, moscos que luchas acá, lo puedes luchar fácilmente con los ingredientes orgánicos, pero en ambientes ya, tierras más calientes, donde estás luchando más con bacterias y más con hongos, es mucho más complejo, enfermedades. Sí, debemos utilizar mucho más variedades de lo que estamos usando, claramente, ojalá nativo, pero otra vez traigo al problema que tengo con el desarrollo de la horticultura. Yo voy a un vivero y pido plantas nativas y me muestran árboles, árboles hoy hay nativos en Bogotá comercialmente vendidos, pero no hay ningún vivero que especializa en plantas pequeñas, rastreras, arbustivos, todo lo que pasa por debajo de los árboles, que tiene mucha disponibilidad de plantas nativas, no existe. Entonces es muy difícil aún y también es una cosa que yo creo que va a cambiar en cinco años ya, en cinco años ya hay cultivados de musgos nativos, de lechos nativos, de muchas plantas nativas, no sólo por su elemento estético, más pensando en su ecología atrás y como tú dices, más biodiversidad, menos chance de plagas, de enfermedades, protegen uno al otro, la siembra de una planta al lado del otro, es elemento muy importante para sostenibilidad a largo plazo del jardín, muy importante, de muchas más variedades, mucho más lenguaje vegetal y mucho más hacia el nativo, pero es muy difícil controlarlo desde el punto de vista del instalador, diseñador, cuando el material no existe, porque yo no puedo diseñar un jardín vertical de 80 variedades nativas para ir a Huayca y cortarlos, necesito comprarlos en un vivero y comprarlos a un cliente, entonces un círculo, que ojalá ya está rompiendo, ya conozco varios en escala no tan grande, cultivando en cantidades comerciales, plantas nativas en mucho más variedades que ves, pero está empezando, pero es un círculo vicioso, sí, no hay plantas, entonces diseñamos con menos plantas, entonces terminamos con dos plantas, igual en verticales. Lo que hablé, lo que ya se encuentra… si los cultivadores, los proveedores y los viveros, más o menos están para poder proveer, estamos hablando de cuántos metros cuadrados, digamos, no sé, una hectárea cultivada o viveros de pequeña escala, 10 metros cuadrados… No es tema de espacio, para que entiendas, pues en Colombia espacio es lo que hay, tierra es lo que hay, no es tanto limitación de espacio, simplemente no ha pasado, está apenas pasando, todo el elemento de ecología, de la sostenibilidad, de hábitos sostenibles, es una cosa relativa, paisajismo, es reciente. Es decir, ¿se podría sencillamente cultivar desde 10 metros cuadrados hasta una hectárea, no importa? ¿Se puede cultivar en el tamaño de este salón? Para proveer. 30% de lo que yo compro al año, en un lote de este tamaño. Y compro mucho. Mi pregunta es, mira, en Colombia, sobre todo en Bogotá y en Medellín, hay un alto grado de contaminación, y va aumentando, hay contaminación, contaminación. He visto que una de las sugerencias que se dio, fuera que, para que restáramos un poquito el impacto de la contaminación, se crearan jardines en las grandes terrazas de los edificios. ¿La cubierta? Contar jardines, sí. Entonces, mi pregunta es, en tu experiencia, ¿qué tipo de plantas deberíamos cultivar en las terrazas de los edificios, en las casas, de pronto, inclusive en las casas que son de arquitectura más tradicional, la casa de los abuelos, o sea, tú sugieres que realmente eso es viable y si podría funcionar en el impacto de disminuir un poquito la contaminación? No soy sólo yo, hay estudios que muestran lo capaz de las plantas a limpiar partículas novedosas en el aire, humos, exhaustos, polución de pinturas y plásticos quemados, ya hay estudios, no soy yo. Si me preguntas, ¿qué? Primero sí, soy muy de, olvídate de mí, hay países en el mundo cuando ya un techo y si uno lo piensa un poquito con sentido, todo tipo de techo tiene que producir algo, tiene que producir o energía solar o comida o oxígeno, tiene que producir algo, es imposible que seguimos creciendo la ciudad y todo lo que antes era potrero no puede seguir siendo potrero encima de la casa, no tiene sentido. Techos verdes sí están en cada tipo de construcción nativa que hay, los primeros tipis japoneses tenían pasto y después tierra y después plantas, lo mismo en norte de Europa, en Suecia, diseñaron lajas de piedra, su imperialización y después sustrato, entendieron primero lo aislamiento térmico tan eficiente que es en comparación a todo otro tipo de teja y con la tecnología que tenemos hoy es tema de años y pocos, con esos congresos que están llegando acá es exactamente, empieza como ventaja en impuesto al quien hace construcción de techo que produce algo y muy poco, ilegal hacer techo que no está diseñando a producir algo, imposible. y si me preguntas qué tipo de plantas, cuando los sitios son de mayor polución, es recomendado utilizar plantas de hoja más pequeña porque tienen mayor superficie, si estoy diciéndolo bien, y alcanzan a absorber mucho más partículas en contra de hojas grandes. Yo también lo siento, si te hagan, en contra de hojas grandes, lo que dirán, va a la hora de hacerlo, que los atribuiría,